Y ya hemos vuelto nuevamente con la edición de nuestro personaje Empezando de a poquitito a hacer entender todo lo que nos ofrece Life 2D Así que vamos a ello, hoy día vamos a trabajar los ojitos Entonces esto es lo que tenemos que hacer Y esto es lo que nosotros tenemos hasta el momento Y arrancamos ya seleccionando todo lo que sea del ojo derecho Manteniendo control apretado Y hacemos un warp Recuerden que derecho es el lado contrario de ustedes Entonces le llamamos ojo R En este caso vamos a hacer clic en lo que son las pupilas En este caso son mis brillos Pero ustedes no es necesario que lo hagan así Y lo llamamos pupila Entonces vamos a iniciar haciendo el Icevald XEY ¿Qué significa esto? Que en X vamos a moverlo Menos uno al lado derecho Izquierdo suyo Y uno del lado derecho Y lo mismo en Y Uno arriba menos uno abajo Vamos a notar lo siguiente cuando hemos terminado estos movimientos Que cuando se mueve uno arriba Nuestra pupila sale del ojo No queremos eso Apretamos S para poder ponerlo en solo Copiamos el ID Y lo vamos a pegar en la pupila Recuerden copiarlo en la esclera del ojo Y ponemos control V en el clipping ID de las pupilas Espero que se haya entendido Y para facilitarnos toda la tarea Ponemos Synthetize Corners Y se acabó El paso 3 sería cerrar el ojo Entonces vamos a hacer dos puntitos En el parámetro de Ojo R abierto Y vamos a achicarlo Como este es un ojito que no tiene pestañas Y es como solamente un círculo Vamos a achicarlo así Apretan S nuevamente Y apretan ese pincelito Entonces vamos a ir arrastrándolo Recuerden que para agrandar o achicar esto Tienen que mantener apretado V Y arrastrar el mouse de un lado al otro Haciendo clic Ojo Y lo mismo vamos a hacer con la sombra Para que tengan como Corresponda Ya que si uno cierra el ojo No se debería estar viendo como la marca de atrás Eso es totalmente a gusto Ustedes pueden hacerlo o no hacerlo Y acá me van a estar viendo como arreglar La cagadita que dije Pero nada Ustedes lo hacen con más amor obviamente Y ya está funcionando No del todo Pero vamos casi Vamos a ir donde la pupila Y vamos a agarrar nuevamente estas dos Vamos a hacer otro warp Y vamos a llamar este De manera que se ajuste al ojo Cuando se cierra Porque las pupilas van a bajar Pero eso solamente en el caso del brillito No es necesario que lo hagan Si es que su ojo no funciona de esta manera Y le vamos a poner la opacidad en 0 Para que no se note Y se vea que está completamente cerrado Y ese sería el efecto que nosotros queremos darle Lo siguiente que vamos a hacer Vamos a agarrar todo lo que tenga Presionado en el parámetro Ojo R abierto Y vamos a agregarle algo más al máximo En vez de 1 vamos a cambiarlo a 1.5 Recuerden Clic derecho y editar parámetro Entonces vamos a poner nuevamente dos puntitos Y vamos a ir al 1.5 Y acá queremos como que nuestro ojo Se vea como sorprendido Anda usted está normal Y de repente Pueden agrandar los ojos Y se va a ver como que Tienen una pose más sorpresiva Entonces agrandamos todo un poquito más Subimos las pupilas un poquito Para que se note que Está haciendo este efecto de agrandarse Y ya está Eso era todo En cuanto a abrir y cerrar ojos El paso 4 sería El ojo cuando está sonriendo Cuando se sincroniza con nuestra boca ¿Cierto? Y acá le hacemos dos puntitos Vamos al 1 Recuerden que tienen que hacer esto Para todas las etapas del ojo Cuando está cerrado Normal Y cuando está más abierto Acá vamos a ocupar este deformador Y recuerden reducir El ancho de esto Para poder ajustarlo A los puntitos Y que no arrastremos Tantos Cuando ocupemos Los puntos Y vamos a hacerlo Como en forma de De que esté Como sonriendo el ojo ¿Cierto? Y hacemos esto mismo Para la sombrita del ojo Ustedes tienen que hacerlo Como se les vea bonito Yo la verdad Estaba como un poquito apurada Así que No le dediqué mucho tiempo La idea es que Entiendan Lo que se tiene que hacer Y un paso importante Para que esto se sincronice Con cualquier plataforma Tenemos que Setearlo Para el lip sync O eyes blinking Y acá tienen que ponerle Al ojo En L y R Abierto Un ticket Y lo mismo con la boca Que ojo Que no sé si se nos pasó En el video pasado Pero tienen que hacerlo Obligatorio Y acá me di cuenta Que me equivoqué Y lo puse en el ojo De izquierdo En vez del derecho Le ponen clic derecho Change Y que sea En R Y ya estaría Así Se está Viendo nuestro personaje Y estaría pestañando En el editor O sea Bueno, sí De físicas De Live 2D Bueno, acá debería poner música Como de ascensor Así como Ya, eso Sigamos Paso 6 Copiar el ojo Y voltearlo Porque nosotros Estamos trabajando Con la versión pagada Hacen Clic en todo lo que sea El ojo Mantienen shift apretado Y le dan clic derecho Copiar Pegar O control C Control V Más rápido Más rápido Más rápido Y listo Renombran todas las capitas Para que sepan Que están trabajando Con el lado izquierdo ¿Cierto? O sea No se van a confundir Y acá vamos a hacer Un warp O vamos a hacer Uno de rotación El que más les guste Yo prefiero de rotación Porque los noto más Y vamos a ajustarlo A donde está Nuestro ojo Recuerden Mantener apretado Control Porque si no Se va a mover El ojo También Y ahora Sí que sí Vamos a Tener apretado Todo lo que es El ojito Y vamos a poner Reflectar Acá se me olvidó Pero debería ponerle El Iceball X Que se Reflecte también Y recuerden Que debe estar En horizontal Para que sea más rápido Este proceso Ya van a ver por qué Y vamos a arrastrarlo Manteniendo apretado Más o menos Hasta donde está Como el ojo guía El Izquierdo real Pero Nada Ya teniéndolo listo Vamos a seleccionar Todo lo que es Ojo izquierdo Y vamos a borrarlo Y ya fue También podemos borrar El Rotador Porque ya no nos va a servir Ya cumplió la tarea Y acá Nos estamos dando cuenta Que fallamos un poco Porque Las pupilas se mueven Al mismo lado Uno no puede manejarlas Por separado Entonces Separamos Y ajustamos Acá por ejemplo Súper fácil Deslinqueamos El ojo X e Y En las pupilas Y ponemos reflejar Entonces Estaría funcionando Correctamente Verificamos De que Los laditos Estén funcionando también Y Sí Corresponde Entonces ¿Qué falta? Bueno Que todo esto Está funcionando Como si Un ojo Estuviese cerrando Y abriendo Solo uno manda Y no podemos hacer eso Como que Si tú quieres cerrar El ojo izquierdo Puedes hacerlo Y si quieres cerrar El ojo derecho Puedes hacerlo A menos que sea Imposible para ti Quiñar Como yo Pero bueno Acá los estamos Corriendo Básicamente Al lado correspondiente Todo lo del lado izquierdo Se va al izquierdo Y lado derecho Al derecho Verificamos Que esté bien El abierto Porque recuerden Que el máximo Es 1.5 No 1 Y ya estaría Ojo izquierdo Se mueve solo Y el ojo derecho También No tiene nada Que se esté moviendo En el otro lado Los ojos Las pupilas Deben funcionar Igual Y eso sería todo Acá se ve El producto terminado Y espero que El próximo video De esta saga Salga pronto Lo espero con ansia Debería estarnos Tocando el ángulo X y Y No es tan difícil Así que Eso Lo intentaré explicar Rapidito Y facilito Nos estamos viendo Chau Bye Nos vemos Chaito